Perdón. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Hoy me acompañan don Jesús Fuertes Sudita, el secretario general de la Consejería de Familia y don Carlos Raúl de Pablo, el gerente de Servicios Sociales. Presentamos hoy, cumpliendo el compromiso del presidente, el informe sobre el impacto del COVID-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León y las medidas que se adoptaron. El informe se ha remitido esta mañana a las Cortes de Castilla y León, se ha remitido a los distintos grupos parlamentarios y se ha remitido solicitud de comparecencia para comparecer en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, cuando lo consideren oportuno sus señorías. El informe que traemos hoy aquí es un informe que está sujeto a mejoras continuas. Hoy estamos todavía en la segunda ola de la pandemia, está empezando en estos momentos, con lo cual se sigue recogiendo información, se siguen analizando los datos, se siguen mirando las medidas que se han tomado, si funcionan, si no funcionan y se sigue actuando de manera continua y permanente en los centros. Queremos decir que es un informe hecho desde el rigor y desde la seriedad. Es un informe técnico en el que han colaborado muchos departamentos de la propia Gerencia de Servicios Sociales, en el que ha colaborado la Consejería de Sanidad, que incorpora informes externos, informes y estudios internacionales sobre la pandemia y los centros residenciales y los datos del sistema de información de residencias que se puso en marcha a finales del mes de marzo, el SAU-REPRIS. A la vista de los datos del informe, hemos estructurado este en cuatro partes. En primer lugar, decir que abarca un periodo temporal desde el 14 de marzo hasta el 15 de septiembre, por cerrar en una fecha de septiembre. Como les digo, se siguen actualizando datos, se siguen cargando y se siguen estudiando. La mayor parte del informe hace referencia al periodo de la pandemia del 14 de marzo hasta el 30 de junio, una vez finalizado el estado de alarma y que se estabilizó la curva de contagios. El informe se estructura en cuatro grandes bloques. El primero de ellos analiza el contexto internacional, el contexto nacional de las distintas comunidades autónomas y la situación de los centros residenciales de personas mayores en cada uno de ellos. El segundo y tercer bloque es un análisis de la situación específica de los centros residenciales en la comunidad de Castilla y León durante la pandemia, durante la primera ola de la pandemia. Y el cuarto son las actuaciones que se desarrollaron por parte de la comunidad autónoma para luchar contra la COVID-19 en los centros residenciales. Por último, se acompañan las conclusiones del informe. Indicar que, de la misma manera que este informe se ha remitido esta mañana a los grupos parlamentarios, se ha presentado en las Cortes. Cuando finalice esta rueda de prensa, el informe se colgará en la página web de Castilla y León y estará a disposición de todos los ciudadanos que quieran consultarlo, que quieran verlo, que quieran estudiarlo y que ellos mismos quieran sacar sus propias conclusiones. Entendemos que este es el mayor ejercicio de transparencia que podemos hacer, como lo hemos venido realizando hasta el momento. En primer lugar, hay que decir cómo es el sector residencial de personas mayores en Castilla y León. El sector residencial tenemos ahora mismo 700 centros de personas mayores en Castilla y León, con 48.296 plazas. Al inicio de la pandemia, el nivel de ocupación de estas plazas era del 89%, 42.859 plazas. Las plazas que estaban vacantes serán por diferentes motivos, bien porque están en proceso de transformación, bien porque están en obras, bien porque algunos centros las tienen cerradas y también porque en enero, febrero y mediados de marzo, ha habido un número de fallecimientos de personas en los centros residenciales que al cerrar estos a mediados de marzo no permitieron que esas plazas se volvieran a cubrir, se volvieran a reponer, salvo situaciones de emergencia durante la pandemia, cuando se declaró estas se cerraron los ingresos en esas plazas, luego esas plazas no se cubrieron. En la comunidad de Castilla y León, a 31 de diciembre, el 90% de estas 42.000 plazas, 38.677 son plazas financiadas públicamente, bien porque están en centros de titularidad pública del Estado, de la comunidad autónoma o de las entidades locales, bien porque son plazas concertadas en centros privados que financia y paga la comunidad autónoma o bien porque son plazas que se financian o que una parte de las mismas se financia a través de la prestación vinculada que se le concede a los usuarios de la dependencia para abonar este servicio. La mitad de las plazas se sitúan en el medio rural, un 36% en las grandes ciudades, en los núcleos de más de 20.000 habitantes y un 14% se sitúan en su entorno inmediato, en los municipios periurbanos a estos. El 47% de las plazas están en centros grandes, centros que tienen más de 100 residentes y solo el 4% están en centros muy pequeños, centros que tienen menos de 25 plazas. Por entrar a analizar de una manera breve el informe, el informe es amplio y está a su disposición, los distintos apartados que hemos visto cuando hemos analizado el contexto internacional, que ninguna entidad, ninguna institución, organización o administración, ni de España ni de otros países, incluidas las residencias de personas mayores y el sistema sanitario que atendía a las mismas, estaba preparada para hacer frente a la dimensión de la pandemia a la que nos hemos enfrentado. Es algo que hemos dicho siempre y que corroboran los distintos estudios internacionales. Esta falta de previsión ha sucedido en todo el mundo, arrollando especialmente a países tan desarrollados como el Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica o Estados Unidos. En uno de los anejos del informe se acompañan los informes elaborados por distintas personas expertas sobre los modelos residenciales en estos países, qué pasó, las tasas de contagios que tuvieron, las medidas que adoptaron y la incidencia que tuvo en los mismos. La excepción general de la COVID en un país determinado se relaciona de manera directa con la extensión en las residencias. ¿Esto qué quiere decir? Que los países más afectados, de manera general, tuvieron más incidencia en los centros residenciales. Las tasas de infección allí donde eran más bajas fueron también más bajas en los centros residenciales. Los centros residenciales de personas mayores son los más afectados tanto desde el punto de vista de los contagios como desde el punto de vista de la mortalidad, ya que concentran a personas con altos niveles de comorbilidad y con altos niveles de dependencia. El deterioro cognitivo se ha destacado en numerosas publicaciones como una de las variables que mayor incidencia han tenido en el contagio de la enfermedad. Los centros residenciales con una alta prevalencia de personas con deterioro cognitivo o demenciadas son los que más alto porcentaje de contagio han tenido. Aún así, ha habido diferencias entre cómo cada país ha gestionado y ha afrontado esta situación. Analizando el estudio elaborado por la Universidad de Cambridge, uno de los más prestigiosos y más amplios que existen ahora mismo sobre el tema, nos indica que España ha sido uno de los países que peores resultados ha obtenido en la gestión de la primera ola de la pandemia. Si nos situamos dentro del contexto nacional, en comparativa con otras comunidades autónomas, tenemos que decir que Castilla y León es la segunda comunidad con más personas mayores de 65 años, únicamente por detrás y a muy poquita diferencia de Asturias. Es la primera comunidad con una cobertura de plazas residenciales en España, el 7,92%, muy por encima de la media. Si nos vamos a números absolutos, Madrid tiene un número similar de plazas residenciales al nuestro, 48.768 y Cataluña tiene 62.015 plazas. En el estudio realizado por el Instituto Carlos III, se señala que los factores más relevantes para la expansión de la epidemia en cada comunidad autónoma fueron la movilidad interna, las infecciones, los contagios entre el personal sanitario, las plazas residenciales que existían en cada una de las comunidades y la comunidad con el País Vasco y con Madrid. Castilla y León, en este estudio, aparece como la tercera comunidad con mayor riesgo ante la expansión del coronavirus, de la COVID, detrás solamente de Castilla-La Mancha y Cataluña. En base al número de plazas del inserso, publicadas por el inserso, con los datos de las distintas que han ido publicando las distintas comunidades autónomas, la mortalidad en Castilla y León es de un 5,6% en los centros residenciales de personas mayores, ligeramente por encima de la media nacional, un 5,3%. Por detrás está Madrid, con un 12,3%, Castilla-La Mancha, con un 9,4%, Navarra con un 7,1%. Navarra la semana pasada ha presentado un informe similar, ha presentado su auditoría en el que manifiesta que con un total de 71 centros en la comunidad, su tasa de mortalidad ha sido el 7%. Luego, los números que aquí se indican se van ajustando bastante. Cataluña, un 6,6% y La Rioja, un 6,6%. Por lo tanto, como comentábamos al principio, se observa que la mortalidad en los centros residenciales está en relación directa con la incidencia de la COVID en las distintas comunidades durante la primera hora epidémica. Según el estudio del inserso, en los gráficos que se acompañan, nos dice que respecto a las personas dependientes que estaban en centros residenciales, que son los datos oficiales que tiene, Castilla y León tuvo una tasa de ataque de la COVID-19 superior a la media nacional. Esto quiere decir que Castilla y León fue una de las comunidades más afectadas por la COVID-19, pero su incidencia entre las personas dependientes con atención residencial fue inferior a la media. Es decir, con una tasa de ataque, con una afección muy alta, fue menos, las personas afectadas fueron menos de las que se podía esperar en función de esta. Cuando llegamos a este punto del informe, nos planteamos qué influyó, qué ha influido en los contagios en que un centro se contagiase y qué no ha influido. Es decir, planteamos el análisis de la morbilidad. La morbilidad se refine como el tanto por ciento de personas contagiadas en un centro con respecto a la población total del mismo. Hay que decir que durante toda la pandemia el 78 por ciento de los centros de mayores y centros de personas con discapacidad, 1.214, no tuvieron COVID-19, no tuvieron casos de COVID-19 activo ni fallecidos confirmados o con sintomatología compatible. A partir de ese primer programa, de esa primera aplicación que se puso en marcha y que ha ido evolucionando, podemos disgregar en este momento cuántos son los centros residenciales de mayores, cuántos son los centros de personas con discapacidad. Analizando ya únicamente los centros de personas mayores, de los 700 que hay, el 64 por ciento de los centros residenciales de atención a las personas mayores ha estado libre de contagios. Y en estos centros reside el 51 por ciento del total de los usuarios de este servicio. periodo. Perdón. Como hemos indicado antes, existe una correlación estadísticamente significativa entre la incidencia general de la COVID y la registrada en un territorio y las registradas en las residencias. A 31 de marzo, el coeficiente de correlación por provincia será de 0,90 y por la zona básica de salud en la que se encontraba ese centro residencial, de 0,52. Los dos valores son muy elevados. La morbilidad ha sido el 18,9 por ciento. Es decir, de los 42.859 residentes que se encontraban en los centros, se contagiaron 8.088. El análisis estadístico demuestra que la probabilidad de contagio de los centros está en relación directa con la provincia donde se ubica y con el tamaño del centro. Los centros ubicados en las provincias de Segovia y Soria que tuvieron mucha más incidencia son los que más afectados estuvieron. También los centros grandes que tenían más de 100 plazas, sobre todo por el volumen de gente que se movía en esos centros, la entrada, la salida y los contactos que se establecía. Las diferencias de morbilidad entre las diferentes provincias son muy notables, desde el 9 por ciento en Palencia y Zamora hasta el 38 por ciento de Soria o el 44 por ciento de Segovia. El segundo factor dentro de la morbilidad para saber qué pasó, por qué se contagiaron los centros, es que cuando los centros se cerraron, en Castilla y León el 13 de marzo, fue de las primeras comunidades que cerró los centros, los centros ya estaban contagiados. El virus ya había entrado en los centros. Si se observa la sobremortalidad en España, la primera comunidad que presenta esta sobremortalidad es Madrid, el 9 de marzo, Castilla-La Mancha el día 10, Cataluña el día 13 y Castilla y León y País Vasco el día 15. Por lo tanto, si nos retrotraemos diez días antes, que es el periodo de incubación, de contagio y de incubación del virus, se puede decir que el virus entró a primeros de marzo en los centros. Al menos el 80 por ciento de los centros fueron contagiados en marzo, la mayoría, como decíamos, a principios de marzo. En estos centros se han concentrado el 92 por ciento de las personas contagiadas y se produjo el 94 por ciento del total de los fallecimientos. En los centros con contagios, en el propio centro, la morbilidad, es decir, de los residentes contagiados que hay en ese centro con respecto al propio centro, ha sido de media del 43,6 por ciento. El análisis de los datos concluye que las diferencias en la morbilidad se explican por la fecha de identificación del primer contagio, la provincia y el tamaño de los mismos. El resto de los factores no han influido significativamente. Los grandes centros han tenido más tasas de morbilidad que los pequeños, como decíamos antes, y la titularidad del centro no ha influido. Es independiente que el centro sea público o sea privado. El virus, cuando ha entrado en un centro, ha afectado a los centros de la misma manera, independientemente de la titularidad del mismo. Con respecto a la mortalidad, decir que en Castilla y León, desde el primer momento, se empezaron a contar los datos diferenciándolos. Por un lado, las personas que fallecían con COVID confirmado y, por otro lado, las personas que fallecían con síntomas compatibles. Es decir, que en el momento del fallecimiento presentaban alguno de los síntomas. Podían presentar fiebre, podían presentar diarrea, podían presentar todo el conjunto de síntomas. Comparando, sacando el porcentaje con respecto a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de fallecidos en Castilla y León confirmados, en los centros de personas mayores fallecieron 1.473 personas, que representan el 53,6%. Si la mortalidad se analiza teniendo en cuenta los fallecidos confirmados y los no confirmados, los que presentaban síntomas compatibles, esta cifra asciende hasta el 67%. Coincide prácticamente con la que el Estado comunicó a la OMS. Existe una correlación…, perdón, la letalidad del COVID-19 en los fallecidos, las personas fallecidas sobre los contagiados, asciende al 18,2%. Es decir, de las personas que se contagiaban fallecían el 18,2% si tenemos en cuenta únicamente los positivos, los casos confirmados. Si tenemos en cuenta todas las personas que fallecieron positivas o con síntomas compatibles, esto asciende hasta el 27,9% en los centros residenciales. Las diferencias entre centros, entre el momento en que tuvieron el pico unos y otros, se relacionan directamente con la fecha de identificación del primer contagio y la proporción de residentes en el centro con grado de dependencia. Por hacer un análisis rápido respecto a la población residente, hay que decir que el 60% de los fallecidos son mujeres, son muchos más abundantes, hay muchas más mujeres en los centros residenciales que hombres, su tasa de mortalidad es del 5,3%. En el caso de los hombres, habiendo menos residentes varones, la tasa de mortalidad ha sido superior del 7,4%. El 91% de los fallecidos con COVID-19 tenía más de 80 años. La edad media del fallecimiento asciende al 90 en las mujeres y a 88 en los hombres. Es la misma edad que se ha registrado otros años, otros meses o que se registra en los fallecidos por otras causas. La prevalencia de la enfermedad previas en ellos es también muy elevada. Es decir, las personas que han fallecido son personas que tenían muchas patologías antes del fallecimiento. El 56% tenían pluripatología crónica y el 48% de estas personas tenían deterioro cognitivo. En el riesgo de la mortalidad y la letalidad tiene mucha importancia también el grado de dependencia de los residentes. Entre los fallecidos, más de la mitad son grandes dependientes y otro 20% son dependientes severos. ¿Qué influyó? Una vez que hemos conocido, hemos analizado los datos de mortalidad, si nos situamos en el día 14 de marzo, cuando se empiezan a recoger estos, cuando se declara el estado de alarma, ¿qué factores hemos detectado que influyeron en la evolución de la pandemia? En primer lugar, al principio de la pandemia no se diagnosticaban pruebas diagnósticas. Únicamente se hacían estas a los residentes y a los trabajadores que tenían síntomas, pero no se hacía un barrido general, como ocurre ahora mismo en Castilla y León y en las mayorías de las comunidades, a todos los trabajadores y a todos los residentes. En el mes de abril, el día 9 de abril, se realizan desde Castilla y León de forma masiva los test para conocer cuál es la situación de los residentes, de las personas que viven en esos centros residenciales. Y es entonces cuando crece con fuerza el número de casos detectados, sobre todo hasta el 21 de abril, que es cuando se realizan la mayoría de esos test. Después lo hace más lentamente hasta estabilizarse en el entorno de los 8.600 casos. El volumen de casos activos alcanza hasta los 4.500 y decrece especialmente a partir del 5 de mayo. Al inicio del mes de junio baja de los 800 casos y finaliza el mes con menos de 100 casos contagiados. El segundo de los factores o otro de los factores que influyeron en la evolución de la pandemia fue las bajas del personal. El 15% de los trabajadores de los centros de mayores causaron baja por COVID-19 y se alcanza el 21% si sumamos a estos los que han estado en cuarentena por contacto directo o con casos posibles o confirmados. Esto fue significativo, especialmente las primeras semanas de la pandemia. Las dificultades para la contratación de personal sanitario y de atención directa no son exclusivas de este periodo de tiempo, siempre han sido frecuentes. En los meses anteriores a la declaración del estado de alarma, el 46% de los centros habían tenido problemas para contratar personal de enfermería y el 29% para contratar personal médico que atendiera a los centros. Como decíamos, durante la pandemia estos problemas de contratación de personal, así como también la contratación de personal de atención directa se agravaron. Al inicio de la pandemia el 74% de los centros no disponía de un stock suficiente de equipos de protección para afrontar lo que se vino por delante. Desde el primer momento se han puesto en marcha diferentes medidas y actuaciones. Las tienen ustedes reflejadas en el informe. Desde toda la normativa, las guías, las recomendaciones que se han ido facilitando de manera periódica a los centros, las primeras recomendaciones se les enviaron el 28 de febrero, previamente a que el Gobierno sacara la guía de recomendaciones el 5 de marzo. Hemos aprobado un decreto obligatorio para prevenir lo que pudiera pasar en esta segunda ola y se sigue trabajando en este sentido. Recientemente ha salido la convocatoria para ayudar a las entidades del tercer sector a la adquisición de esos equipos de protección individual. Por citar alguna de las actuaciones de las medidas más reseñables que se tomaron y que están en el informe, se apoyó a todos los centros de la comunidad que tenían necesidades, suministrándoles equipos de protección dentro de las carencias que había en ese momento y dentro de las posibilidades que teníamos para conseguir los mismos. Cuando digo todos me refiero a los centros públicos y a los centros privados de la comunidad. Por decirles algunas cifras, se facilitaron 4.400.000 mascarillas, 1.700.000 guantes y de batas, gafas, pantallas y demás 737.000 unidades. En total 6,8 millones de equipos de protección. Se realizó la contratación de personal para los centros propios de la gerencia. Se incorporaron a 30 de junio más de 970 contrataciones a través de bolsas de empleo y se incorporó personal de otras consejerías, personal de servicios, personal sanitario o personal de atención. Se trabajó con los centros privados para que si a través del ECIL no podían contratar personal, lo hicieran a través de diferentes bolsas, lo hicieran a través de los CEAS, lo hicieran a través de las empresas de ayuda a domicilio, lo hicieran a través de voluntarios, de los colegios profesionales, etcétera. Se han realizado 617 labores de desinfección en los centros y por parte de la gerencia de servicios sociales, se han realizado 828 informes de comprobación y control, algunos de los cuales han derivado en sanciones, en expedientes sancionadores que están ahora mismo en tramitación. En total se visitaron 501 centros residenciales, se supervisaron, se inspeccionaron 501 centros residenciales. A mayores, desde la Consejería de Sanidad, se crearon los equipos COVID-residencias y se establecieron los protocolos de actuación, tanto para atenderlos en el propio domicilio, en el propio centro residencial, medicalizando estos en los casos que fuera necesario, a través de la oxigenoterapia, a través de la medicación necesaria, a través del acceso a la farmacia hospitalaria o derivando, en aquellos casos que el criterio médico así lo establecía, a los residentes a los hospitales. Desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de junio, se habían realizado casi 5.000 derivaciones hospitalarias desde los centros de personas mayores. Hemos sido una de las primeras comunidades, la primera en hacer un cribado a las residencias de ancianos. Indicaba antes que este empezó el 9 de abril, en el entorno del 9 de abril, y a fecha 28 de mayo ya estaban testadas el 99% de las residencias, el 99% de los residentes y el 95% de los trabajadores de las mismas. Se puso en marcha una aplicación, el SAUREDIS, que permitía conocer, permitía monitorizar los centros residenciales de la comunidad, de personas mayores y de personas con discapacidad y tener una información en tiempo real de lo que iba ocurriendo en los centros y del estado de los mismos para poder actuar en esto. Los centros se clasificaron en cinco grupos en función de la incidencia que había en cada uno de ellos y diariamente se trasladaban informes a la fiscalía en el que se les manifestaba las personas contagiadas en cada uno de los centros, las personas fallecidas en cada uno de los centros, tanto con síntomas compatibles como con coronavirus confirmado. Estos mismos informes, estos mismos datos se hacían llegar todas las mañanas tanto a las gerencias territoriales de servicios sociales que se los transmitían a los servicios de sanidad para que actuaran en los centros residenciales. La información de la clasificación de los centros se trasladaba a los CECOPIS, tanto a nivel regional como a nivel provincial, para que también pudieran actuar en los mismos. Y el procurador del común, comisionado de transparencia, nos solicitó estos mismos datos y así se los remitió por parte de esta consejería. Los datos de los centros residenciales que no son titularidad de la consejería, de la gerencia de servicios sociales, no los hemos podido hacer públicos. Se solicitó informe a los servicios jurídicos en el que nos indicaba que para hacer estos datos públicos teníamos que tener la autorización de los centros. Esta autorización se solicitó a principios de abril y contestaron dos, tres centros autorizándonos a dar esos datos. Este informe ha sido ratificado posteriormente por la abogacía del Estado. Solicitamos, la abogacía del Estado nos indicó que solicitáramos informe a la Agencia de Protección de Datos, se solicitó informe a la Agencia de Protección de Datos y éstas nos remitió al personal, a los técnicos de protección de datos que habría en cada comunidad como personas competentes, no autorizándonos tampoco a dar los mismos. Hay que poner de manifiesto en este punto que los datos son propiedad de los centros y nosotros somos custodios de los mismos. Las órdenes ministeriales que salieron durante el estado de alarma y que decayeron con él mismo indicaban que se podía hacer un uso de estos datos para el tratamiento, para la actuación sanitaria de los mismos. De todas maneras, cuando entró en vigor el decreto sobre las residencias, en ese texto se recogía que los centros tenían la obligación de informar de la situación real de los mismos a la familia que así lo solicitara, de todos los aspectos que la familia considerará necesarios y los centros pueden hacer públicos, ellos mismos pueden hacer públicos estos datos. Nosotros nos tenemos que sujetar a los distintos informes existentes. Desde el primer momento se han facilitado los datos de los centros propios y se han facilitado los datos de la evolución de las residencias en toda la comunidad, en todas las provincias, indicando tanto los números de fallecidos, como los números de contagiados, como las personas que se encontraban en aislamiento. Información que se fue actualizando según íbamos actualizando la aplicación. En un momento dado se introdujo también el lugar de fallecimiento de estas personas, bien en hospitales o bien en los centros residenciales. Castilla y León ha sido puesta de ejemplo de transparencia en muchas ocasiones y eso es importante el ponerlo en valor también. Desde la comunidad autónoma se remitían los datos al ministerio, se cargaban dos veces a la semana los datos que salieron publicados en esa orden. Todas las comunidades tenían la obligación de remitirlos, pero no tenemos conocimiento aún de esos datos. Se los hemos solicitado al ministerio en varias ocasiones y nos dice, bueno, pues que hay disparidad en los mismos, que están trabajando y que en algún momento los harán público. Todo eso se recoge también en el informe. Otras medidas que se adoptaron para controlar la epidemia fueron los criterios para modular las visitas y las salidas de las residencias, las diferentes guías, como indicaba antes, que pusimos en marcha. La intervención en los centros en que fue necesario, según se establecían en esa orden y el drenaje de residentes a otros centros intermedios. Formación y asesoramiento a los centros en materia de uso de equipos de protección, de sectorización, de separación en las distintas unidades. Existencia de plan de contingencia en todos los centros, medida que se obligó con el decreto ley, medidas para garantizar la comunicación de las personas mayores con sus familias, protocolarización de toda la relación de las residencias con el sistema sanitario y las pruebas diagnósticas a todo el personal y a los residentes. De esta situación, voy concluyendo, de estas medidas que se han ido adoptando, ¿qué podemos aprender o qué hemos ido aprendiendo? Partiendo de un análisis rápido de cuál fue el riesgo por qué entró el virus en las residencias, decir que, bueno, pues que, como hemos indicado en esta exposición, como viene reflejado en el informe, las residencias no eran elementos aislados, las residencias estaban dentro de una provincia, estaban dentro de una comunidad, cuanto mayor afectación tenían estas, mayor afectación tenían los centros. Cuando cerramos los centros, los contagios ya estaban en el centro y en estos centros se encontraban las personas más vulnerables, se contaban las personas más dependientes. Y cuando se inició el estado de alarma, nos encontramos con un desconocimiento total de la enfermedad, nos encontramos con un desconocimiento de la forma en que teníamos que actuar, de la forma en que teníamos que sectorizar y nos encontramos con una falta de medios que se fue solventando después de las primeras semanas. De todas las medidas que hemos puesto en marcha, nos estamos dando cuenta, estamos comprobando que muchas de esas medidas están dando resultado. En este cuadro se pone de manifiesto, yo lo mostraba el otro día, lo tienen ustedes en la documentación que se le acompaña, cuál ha sido la evolución de los contagios durante la primera ola y cuál está siendo la evolución de las personas contagiadas en la sociedad en general, no en los centros residenciales, durante esta segunda ola que estamos viviendo. La parte que aparece en azul es la evolución de los fallecimientos, que es el dato que podemos comparar. Las personas son con PCR positiva, las que aparecen son los datos que facilita sanidad y los datos que podemos comparar son con los fallecidos positivos que hubo en las residencias. Evidentemente, la situación de las residencias, la situación de los centros residenciales no es la misma en la actualidad. Recientemente leía lo que comunica, lo que indica la sociedad de gerontología, que pone de manifiesto que el que haya rebrotes en un centro residencial no significa que las cosas se estén haciendo mal. Como hemos comentado, al inicio de la pandemia, al inicio de la primera ola epidémica, había contagios en los centros porque las personas salían, porque entraban las visitas, porque había mucho movimiento en los propios centros residenciales. Ahora mismo, las visitas están restringidas, en algunos casos son más estrictas, guardan todas las medidas de seguridad. Las salidas de las personas mayores en aquellos centros donde hay, en aquellos municipios, los centros que se ubican en municipios con contagios que están declarados brotes, están prohibidas, salvo al hospital o tratamientos que ellos necesiten, y estamos incidiendo sobre los trabajadores. Los trabajadores se les están realizando test, tienen EPIs y aquí me gustaría apelar a la responsabilidad de todos nosotros. Las personas que viven en las residencias son las personas más vulnerables, son personas que cuando se las atiende no se puede guardar el metro y medio de distancia con ellos. Tenemos que extremar todas las precauciones que podamos mantener. Este informe es el primero, no va a ser el único, es un punto de partida, es un compromiso que había en ese pacto de recuperación, es un compromiso personal del presidente. A partir de este informe hemos empezado a trabajar en la ley de atención residencial y seguimos elaborando más informes, puesto que todavía estamos en esta segunda ola. Hay que ver el seguimiento que hacemos, hay que ver la información que vamos teniendo, hay que controlar las medidas que vamos tomando, y todo eso se irá reflejando en posteriores informes que se irán actualizando y serán colgando en la página web de la Junta de Castilla y León. De la misma manera, queremos actualizar los datos que facilitamos diariamente. Nos han transmitido, ha habido profesionales, ha habido personas que nos han transmitido que al mezclar datos de la primera, de la segunda ola, les es complicado hacer un seguimiento de los mismos. Desde aquí les digo que si nos indican qué podría presentarse o qué datos consideran que son más relevantes dentro de los datos que podamos dar. Intentaremos facilitarlos, intentaremos adaptar esos cuadros, esas tablas para una mayor claridad de la situación que estamos viviendo ahora mismo, ya les digo, siempre y cuando dentro de los datos que se puedan dar. La situación actual en los centros residenciales de la comunidad está controlada. El sistema sanitario, tanto por parte del ministerio como por la consejería de sanidad, establece que un brote en una residencia es con una persona que esté vinculada al centro, ya sea residente o ya sea trabajador. En el resto de la sociedad, en el resto de situaciones, esto se produce con tres residentes, con tres personas que guardan relación. Los centros que tenemos ahora mismo por provincias con más de tres, cuatro casos, que son los que podemos considerar brote propiamente dicho, que son sobre los que tenemos que prestar más atención, son uno en Ávila, cuatro en Burgos, tres en León, uno en Palencia, cinco en Salamanca, uno en Soria, uno en Segovia, once en Valladolid y seis en la provincia de Zamora. Alguno de estos brotes, el brote sanitario lo declara la Consejería de Sanidad y es la propia Consejería de Sanidad la que lo extingue dentro de un centro residencial. Algunos de estos brotes son más recientes, otros brotes son ya más antiguos próximos, vista la evolución del centro, vista la evolución de los residentes a la extinción del mismo. Hay que decir que en la mayoría de los casos, en la mayoría de estos centros, las personas contagiadas, las personas, los residentes que son contagiados, son la mayoría de ellos leves o asintomáticos, que existe un contacto diario con los mismos por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, bien presencial o bien telefónico y que se actúa en cada uno de ellos según las necesidades que van teniendo. Necesidades sanitarias, necesidades de personal, en algunos casos necesidades de apoyo a la dirección del centro, puesto que se han contagiado, puesto que son positivos y en algunos casos nos han comunicado que habían comprado equipos de protección que aún no les habían llegado debido a cómo está el mercado. Es verdad que no hay problemas de suministro, pero que los equipos, dependiendo el material, sí pueden tardar más o menos en llegar. Y en ese momento también la Consejería de Familia, la Gerencia de Servicios Sociales les ha atendido y les está dando apoyo. Eso es lo que quería contarles, así a modo de resumen, me parece que me he alargado de más, sobre el informe que hemos presentado, el informe que va a estar a su disposición en la página web en breve y quedo a su disposición o quedamos todo el equipo a su disposición para las dudas que quieran plantearnos. Gracias. ¿Cuántas residencias tuvieron o cuántos centros tuvieron que intervenir y en cuántos tuvo que hacer traslados? Sí, viene en el informe, la verdad es que de memoria ya no me lo sé. Intervenidos fueron seis centros residenciales de los que se dio información puntual de las intervenciones que realizamos, fue de manera conjunta. La consejería, la Dirección General de Salud era la que tenía que autorizar, era el órgano competente, era la consejería competente para dictar esa orden de intervención. Fue de manera conjunta y de los centros que se iban interviniendo se le fue dando traslado puntual a la fiscalía. Entonces, intervenidos fueron seis centros de personas mayores y trasladados vienen en el informe. Si me permiten… Sí, reubicación. Fueron uno, dos, tres, cuatro y en cinco centros se trasladaron a residentes. Se trasladaron a centros intermedios o bien a otros centros en la provincia o centros dentro del propio grupo. Ya les digo, viene en el informe. Ahora mismo nosotros no podemos intervenir como tal un centro. La intervención consistía en nombrar un funcionario público que se hiciera cargo de la dirección de ese centro y lo organizara. Con el final del estado de alarma decayeron todas las órdenes dictadas durante el mismo. Hemos elevado consulta a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales a este respecto y nos dice que efectivamente no podemos intervenir en los mismos términos en que se hacía durante el estado de alarma. Que no podamos intervenir no quiere decir que no estemos interviniendo, que no estemos actuando en todos esos centros según las necesidades que van teniendo, que es lo que les explicaba antes. Con personal, ayudándoles a contratar personal, ayudándoles a conseguir equipos de protección en caso de que aún no les hayan llegado o incluso reforzando la dirección de los centros con personal propio de la gerencia, ayudándoles, atendiéndoles y orientándolos. Sí, aquí yo quería preguntarle, de esas inspecciones de las que habla, no sé cuántas de ellas han derivado en sanción, no sé cuántos centros han sido sancionados después de la apertura de expediente y si alguno de ellos o la incidencia que ha podido tener, sobre todo en el nivel de mortalidad, que alguno de esos centros no realizarán, por ejemplo, la división entre la zona sucia y zona limpia que se ha llamado. Es decir, separar a los pacientes que podían, porque hay centros que los han mantenido a todos juntos durante demasiado tiempo, como se ha comprobado posteriormente. Es decir, que sí, que se ha habido muchos de estos casos y se han concretado en sanciones y expedientes. A ver, las visitas de control y de comprobación que se iban realizando, los centros se iban ajustando también a las posibilidades físicas que tenía el propio centro de poder sectorizar. No era lo mismo un centro grande que un centro pequeño. Ha habido de esas inspecciones que se realizaron, ha habido un número que han derivado en expedientes, están ahora mismo en tramitación. Hay que tener en cuenta que el 14 de marzo se suspendieron cualquier tipo de plazos y no se reanudaron hasta que acabó el estado de alarma. Entonces, los expedientes están ahora mismo en tramitación. De la misma manera que de algunos de los centros que dimos traslado a la fiscalía o que se dio traslado al juzgado, hay algún centro que también está judicializado ahora mismo. Entonces, el número de expedientes sancionadores ha sido, que se han iniciado, han sido diez. ¿Alguno de ellos puede derivar en el cierre del centro? Hay que mirarlos. Ya les digo que se están mirando y se están evaluando. ¿Pero ustedes han pedido el cierre de alguno? A ver, nosotros hemos iniciado el expediente sancionador. No es que nosotros lo pidamos. A raíz de la evolución que tenga ese expediente sancionador, se aplicarán las medidas necesarias, las sanciones establecidas en la legislación vigente y entre esas sanciones se contempla también el cierre del centro. No es la primera vez que la Junta de Castilla y León cierra un centro. Previamente a la declaración de la pandemia habíamos cerrado dos centros, uno en la provincia de Zamora y otro en la provincia de Burgos. Entonces, son expedientes que se están mirando ahora mismo, que están en tramitación y que los profesionales están realizando su trabajo. En alguna parte usted ha dicho que se han encontrado con un desconocimiento total y una falta de medios al principio de esta crisis sanitaria. Reflexionan de forma cualitativa ante los datos que nos han presentado. Analizan también si hubieran tenido que actuar una semana antes, si hubieran evitado más muertes, ¿o eso era un imponderable? Es que eso es algo imponderable. Tenemos que centrarnos a la realidad que hay con los datos que tenemos. Si hubiéramos actuado una semana antes, si se hubiera podido, si se hubiera tenido conocimiento de la situación para poder cerrar los centros una semana antes, posiblemente se hubieran evitado que hubiera centros contagiados. ¿Qué hubiera pasado? Pues eso no se sabe. Eso es. También es verdad que ahora mismo se está abriendo un debate en la sociedad que habrá que analizar con calma, que es de los siguientes informes que tenemos previstos estudiar y analizar sobre el cierre de los centros, sobre el deterioro también que están sufriendo las personas mayores que están confinadas en un centro, que no tienen salidas, que se les restringen las visitas. Es un debate que se está abriendo ahora mismo y que habrá también que estudiar y que habrá también que analizar el equilibrio entre, bueno, pues que no entre el virus, entre evitar ese posible contagio y el equilibrio entre la salud mental o el deterioro cognitivo o físico que pueden sufrir las personas también por ese cierre de los centros o por esas restricciones de las visitas. Ese es uno de los análisis que tendremos que enfrentar ahora hacia el futuro. Ha comentado que el 28 de febrero realizaron una serie de recomendaciones y en los datos inciden en que al inicio de la pandemia el 74% de los centros no tenían stock suficiente y tenían problemas para la contratación de personal. ¿En esas recomendaciones se insistió en el stock y en reforzar los equipos ante lo que podía venir? A ver, en esas primeras recomendaciones que se hizo el 28 de febrero nos ajustábamos a las recomendaciones que se hacían en ese momento, tanto por parte del Ministerio de Sanidad como por parte de la Consejería de Sanidad. Si ustedes se acuerdan, al principio de la pandemia no era necesario el uso de la mascarilla, por poner un ejemplo. Hay que tener en cuenta que lo estamos viendo ahora, en que la mascarilla es obligatoria, en que la limpieza de manos es obligatoria, en que la distancia es obligatoria, pero nos tenemos que retrotraer a la situación que había el 28 de febrero y al desconocimiento que había sobre la materia, sobre el propio virus y sobre las actuaciones que había que ir realizando. Una de las cosas que hemos detectado es, al principio de la pandemia, se decía que no se ventilara, que se cerrara, que de esa manera se evitaba también que el virus, por ejemplo, entrase en los centros. Según ha ido evolucionando, según se ha ido investigando al respecto y se ha ido teniendo más conocimiento de la enfermedad, lo que nos están diciendo ahora precisamente es todo lo contrario, que para ayudar a esos centros, para favorecer a los centros hay que ventilar, hay que airear, son mejores los espacios abiertos. Entonces, las primeras recomendaciones que se mandaron ese 28 de febrero fue sobre lo que teníamos conocimiento, que se mantuviera una distancia, que se mantuviera una higiene, las recomendaciones básicas que se daban en ese momento. El 5 de marzo el Ministerio sacó la primera guía, que también remitimos a los centros, que iba un poco en la misma línea, con más texto y más ampliada, pero en la misma línea de lo que habíamos enviado nosotros. ¿Y no cree que fue insuficiente? Fue lo que había en ese momento. En ese momento eran las recomendaciones que había y que nos daban las autoridades sanitarias, que eran las que conocían o son los profesionales que saben cómo es el virus. Ya les digo, verlo ahora, pues efectivamente hubo muchas cosas que pudieron ser insuficientes o, como les digo, que no pudieron ser adecuadas para ese momento. Les acabo de poner, por ejemplo, el ejemplo de la ventilación. Nos indicaban que no ventiláramos. Ahora es al revés. Entonces, hay que ver cada medida que se tomó en el espacio temporal en que se tomó. ¿Cómo se explica los rebrotes actuales en función de las medidas que se han tomado y de toda la experiencia anterior? Y quiero saber si esos rebrotes se están produciendo en sitios, digamos, reincidentes, donde ya se había producido mucho contagio en la primera ola. A ver, los rebrotes, ya les digo, las residencias no se están comportando mal. Los rebrotes se están produciendo en zonas que están muy afectadas en municipios o en zonas básicas de salud que toda la población está siendo muy afectada de manera general. En muchos de estos casos, de estos centros que han estado afectados, habían pasado los test serológicos poco antes de que se declarara el primer caso dentro del propio centro y estos test serológicos habían sido negativos. ¿Cómo se explica? A ver, las residencias es lo que hablamos. Las residencias no son burbujas, no son entes aislados. Y de verdad que en los centros se está haciendo una labor extrema de control, de cuidado, de precaución. Pero es lo que decíamos al principio, en los centros entran y salen personas, personas que tienen su vida, que tienen sus relaciones, que extreman los cuidados, estoy convencida que se extreman los cuidados, pero que se pueden contagiar en cualquier momento. Y cuando luego se entra en esa residencia, es lo que indicábamos, con una persona mayor dependiente, no puedes mantener un metro y medio de distancia. Tienes que atenderla, tienes que darle de comer, tienes que tener el contacto con ellos. Entonces, lo que sí se está detectando es que la mayoría de los centros son casos que no habían pasado antes la enfermedad. En el caso que los centros que habían pasado antes la enfermedad, prácticamente todos los residentes tienen anticuerpos y no se están produciendo casos. Quería preguntar, no sé si en el informe se recoge que algunos médicos de residencia, se lo han hecho en propios testimonios, incluso la patronal del sector llegó a decirlo, habían recibido instrucciones de responsables hospitalarios diciendo que no derivaran más internos a los hospitales porque no había capacidad en los hospitales. No sé si han recogido, si se ha constatado que efectivamente fue así, que hubo instrucciones para que no se derivaran internos a hospitales. En el informe se recoge lo que al respecto dijo, las sentencias que han salido al respecto, lo que dijo la Fiscalía viene recogido en el informe, lo que han dicho también sobre la protección de los trabajadores sanitarios también viene recogido en el informe y sobre las demandas presentadas por UGT desestimadas, algunas de ellas que vamos teniendo conocimiento desestimadas, también vienen recogidas en el propio informe lo que al respecto han dicho las autoridades judiciales, Fiscalía y autoridades judiciales, que son las que lo tienen que decir. Más allá de decisiones personales, lo que se ha tratado o responsabilidades personales que se puedan tener en un momento dado, lo que se ha hecho es un análisis objetivo de la situación de las residencias y de lo que se vivió en las residencias. Unos 5.000 traslados a hospitales. ¿Ha dicho? Perdón. Unos 5.000, le he querido entender, traslados a hospitales. No sé si ese dato, si se pone en contexto con respecto a otras autonomías, si es bajo, si es alto. No conocemos los datos de otras autonomías. Las últimas semanas se estaba detectando también un aumento… No, no te entiendo. Sí, en las últimas semanas se estaba detectando un incremento de personas que mueren en los propios centros. Al principio, una vez que se volvió a la normalidad, lo normal es que murían en los hospitales, pero ahora están muriendo más gente en las residencias. No sé a qué lo ha hecho acá. Bueno, a ver, están falleciendo algunos residentes en las residencias. Es que pueden fallecer, no toda, decíamos al principio, no todos, la mayoría de los residentes son asintomáticos o son leves. Son residentes que tienen muchas patologías, que tienen una edad muy elevada, que pueden haber contraído coronavirus, pero no quiere decir que el coronavirus sea propiamente la causa de su fallecimiento. Las residencias se están visitando por parte, tienen asistencia sanitaria diaria y son los profesionales los que determinan cuándo una persona tiene que ser trasladada a un hospital y cuándo no tiene que serlo. Por ponerle un ejemplo, una persona con coronavirus puede tener fiebre y que tenga solamente fiebre, no quiere decir que sea causa de un traslado al hospital, por ejemplo. Eso lo están valorando los profesionales sanitarios, es igual que las personas que fallecen en sus domicilios. No se está detectando un repunte significativo, no. Son muy poquitos casos los que están falleciendo en los centros residenciales. No sé si se recoge en el informe que desde que comenzó la pandemia hasta el 16 de abril, que era como la fecha en que entró en vigor otro protocolo sanitario respecto a los residentes de las residencias, de esos 5.000 que fueron derivados a los hospitales, solo se habían derivado a 400. Luego sí que había una instrucción para que estos señores no entrasen en los hospitales, porque se ve que hay un periodo álgido del contagio en el que se traslada mucho menos que con posterioridad. Entonces, me gustaría saber si la consejería tiene prevista otra forma de actuar para esta segunda ola que viene. También quería saber sobre el tema de transparencia y la resolución del comisionado, que les invita a ustedes a hacer públicos el nombre de los centros donde se produjeron los contagios, cómo valoran el que otras comunidades sí que los hayan hecho públicos y no haya ningún procedimiento judicial por vulnerar la protección de datos. Y también, en este sentido, si ya en abril ustedes dieron traslado a las residencias y tan solo se pronunciaron dos, ¿qué esperan ahora cuando les den de nuevo audiencia? Y también, bueno, dar audiencia no significa dar consentimiento, ¿no? O sea, no sé si es imprescindible que ellas digan que sí. A ver si contesto todo. Los datos sobre hospitalizados los empezamos a recoger a partir del 4 de abril. Evidentemente, antes del 4 de abril hubo residentes que fueron hospitalizados. Nosotros no tenemos esos datos. Lo hemos dicho siempre. Las derivaciones a los hospitales se establecían por criterios médicos. Se actuaba de tres maneras. Con los equipos COVID, residencias, visitaban las residencias y daban la atención médica necesaria. En aquellos casos en que los profesionales lo determinaban, se medicalizaba el propio centro, es decir, se trasladaban los equipos de oxigenoterapia, se trasladaba la medicación, se trasladaba aquello que era necesario al propio hospital y, cuando el profesional lo determinaba, se trasladaban a los centros hospitalarios. Eso es lo que ponía de manifiesto aquel primer documento, el actuar en función de las necesidades que hubiera en cada momento y sobre el mismo ya se pronunció la Fiscalía. Respecto a la resolución del comisionado de la transparencia, lo que nos indica es que nos tenemos que retrotraer. No indica que demos los datos. Lo que indica es que nos tenemos que retrotraer a un punto del expediente y tenemos que ponderar. Hemos solicitado a las residencias auditoría, les hemos solicitado la autorización porque así lo ponen de manifiesto los informes que tenemos y ponderaremos. Evidentemente, tenemos tres informes que nos dicen que no podemos facilitar esos datos frente al comisionado de la transparencia, que no nos dice que los demos. El comisionado lo que dice es que lo ponderemos. Yo quiero poner de manifiesto que el comisionado de la transparencia tiene esos datos. Él nos los requirió y nosotros se los facilitamos. El comisionado de la transparencia tiene todos esos datos y que las personas interesadas los pueden conseguir a través de las propias residencias o las familias afectadas directamente que quieran conocer esos datos, las residencias tienen la obligación de facilitárselos también a ellos. Nosotros, evidentemente, no podemos ir contra las normativas, los diferentes informes jurídicos en este tema, además, de tres estamentos diferentes, como son los propios servicios jurídicos, como es la propia abogacía del Estado y como es protección de datos. Los datos que han facilitado otras comunidades no los sabemos porque no podemos comparar, no tenemos un registro de lo que han ido comunicando las comunidades, ni siquiera sabemos la cifra real de los fallecidos confirmados o de los fallecidos con síntomas compatibles. Entonces, no sabemos lo que han comunicado otras comunidades, no sabemos lo que han hecho público, no sabemos si lo siguen haciendo y no sabemos si se han emprendido alguna serie de acciones en cada territorio. Nosotros, si nos centramos en Castilla y León, hemos dado toda la información que tenemos, toda la información que podemos dar y, ante la existencia de informes que nos dicen que no los demos, nuestra responsabilidad es no darlos. Ya les digo, se les ha facilitado a la fiscalía, se les ha facilitado a las autoridades sanitarias para actuar al respecto, se les ha facilitado a los de COPIS provinciales y regionales, se les sigue a las fiscalías, se les sigue facilitando a día de hoy diariamente esa información y el comisionado de transparencia también la tiene. Ha comentado que ya está trabajando en la ley de atención residencial. Sí. A mí me gustaría saber si se contempla la medicalización de las residencias en esta nueva ley y para cuándo tendríamos un borrador. Sí, el grupo de trabajo, la ley de atención residencial, se establecieron diferentes grupos de trabajo con una amplia participación de toda la sociedad. Todos aquellos colectivos, personas, grupos que quisieron estar, están participando en la ley, están viniendo expertos para poner encima de la mesa los diferentes temas que se van tratando en cada uno de los grupos de trabajo. El grupo de trabajo sobre el modelo sanitario es la semana que viene, es el día 6 de octubre, el 6 de octubre me parece. Está previsto que los grupos acaben en mediados, finales de octubre y a partir de ahí empezar a redactar ese borrador con las aportaciones que vayan haciendo los diferentes miembros del grupo. ¿Para cuándo? Pues a la mayor brevedad posible, pero siempre manteniendo y respetando esos plazos. Sí, hoy Pablo Fernández ha criticado que los grupos, o bueno, en su caso haya recibido el informe, dice que, bueno, tres meses tarde y que haya sido como media hora antes de que se haya presentado a los medios de comunicación. Y bueno, también ha pedido su dimisión por incompetencia. Bueno, esto que él ha criticado. Y por otra parte, antes ha dicho que este no era el primer informe que iba a hacer, sino que si van a hacer más, ¿van a tener algún tipo de periodicidad esos informes o con qué criterios se van a ir ofreciendo? A ver, el compromiso era presentar el informe en las Cortes en el mes de septiembre para su debate en comisión. Eso es lo que hemos hecho esta mañana, presentar el informe en las Cortes, reenviarlo a los grupos parlamentarios, que lo estudien, que lo miren, que lo analicen y cuando quieran yo he solicitado mi comparecencia de forma voluntaria para estar a su disposición. El informe no se está presentando a los medios de comunicación. El informe se le está presentando a la sociedad. Entendemos que es un informe lo suficientemente importante, lo suficientemente relevante y lo suficientemente demandado que no tiene que ser un documento exclusivo de los grupos parlamentarios o de los grupos políticos. Lo vamos a colgar en internet, como decía al principio, en la página web de la Junta, para que cualquier ciudadano interesado sobre el tema, para que cualquier ciudadano afectado por el tema vea lo que hemos hecho. Y si nos quieren plantear dudas al respecto, estamos también a disposición de ellos. Eso es lo que hemos hecho, un ejercicio de transparencia, cumplir con el compromiso de presentarlo en las Cortes, darles a los grupos parlamentarios un plazo para que lo estudien, para que lo analicen y trasladárselo a la sociedad, a toda la sociedad de Castilla y León. ¿Se ha tardado tres meses? Evidentemente, el estudio tenía que recoger la evolución que ha tenido la pandemia. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué medidas se han tomado y qué resultados se van viendo con las medidas que se han tomado? Y se cortó el 15 de septiembre, los datos, hay datos que llegan hasta el 15 de septiembre, de la misma manera que consideramos que hay que seguir analizando y hay que seguir estudiando y hay que ver cómo evoluciona esta segunda ola. Seguiremos haciendo informes, periodicidad, la mayor periodicidad posible cuando los vayamos teniendo preparados o cuando los vayamos teniendo elaborados. UGP ha pedido en reiteradas ocasiones su dimisión y la de todo su equipo por la gestión que se ha realizado de las residencias durante la pandemia. Me gustaría saber, en virtud un poco de los resultados del informe, qué diría el sindicato y si usted está satisfecha visto lo que dice el informe. Bueno, yo creo que el informe recoge de una manera muy exhaustiva todo lo que se hizo. Yo sé que UGT ha pedido la dimisión de la consejera, que es normal que lo pidan si consideran que las cosas no se han hecho de manera adecuada. Ha pedido la dimisión del equipo, ha reclamado más transparencia. Bueno, yo también le reclamaría a UGT la misma transparencia que él pide. Presentaron una serie de demandas, demandas que se han ido archivando contra los propios centros residenciales de la Junta de Castilla y León. En alguna de esas demandas pone de manifiesto que en la denuncia presentada no se expone ni se concreta incumplimiento alguno y mucho menos causalidad jurídica penal alguna que anude la eficiencia de las medidas de protección y su consistente incumplimiento en relación a los fallecimientos o contagios que se dicen. Las denuncias incurren en una palmaria indeterminación de hechos sin concretar los mismos, sin describir un supuesto concreto sobre afectados o autores y sin concretar incumplimiento causal alguno. Entonces, a nosotros nos gustaría que la misma transparencia que se nos reclama a nosotros las tengan ellos con las sentencias que no les son favorables. Presentaros las denuncias. Anunciaron que iban a presentar esas denuncias, pero nunca han dicho el resultado de las mismas. No sé si ya tienen resultados o datos de la segunda ola. O sea, cuántas residencias, cuántos contagios ha habido en esta segunda parte desde el 21 de junio y cuántos fallecidos, por hacernos una idea de que efectivamente… Ahora mismo aquí no los tenemos. Es lo que les decía al principio. Los datos los hemos ido colgando diariamente en las tablas. Si ustedes van mirando las tablas desde el día 21, 30 o 15 de agosto, se van actualizando todos los días tanto con los fallecidos como con las personas contagiadas. Es lo que les decía al principio. Algunos de ustedes y personas que consultan habitualmente esa información nos han trasladado la dificultad de discernir entre la primera ola, la segunda ola, información que se acompaña en las tablas que ya no es relevante. Entonces, vamos a ver esos datos que facilitamos a darle una vuelta a ese modelo de tablas y estamos abiertos a las aportaciones que nos quieran hacer para poder incluir en las mismas. Ya les digo, siempre y cuando podamos hacerlo. También le quería preguntar, a tenor del informe, ¿cree que se podía haber hecho alguna cosa de otra manera? ¿Se podía haber actuado? ¿Se podía haber hecho algo más? Pues fíjese, cuando elaboramos el informe, la primera cosa que nos queda es que teníamos que haber cerrado antes los centros. Claro, es fácil decirlo ahora a fecha 30 de septiembre, a fecha 13 de marzo, cuando nos planteamos los primeros cierres, el día 11 en Miranda y posteriormente no se podía saber. Pues esa es una de las medidas, una de las lecciones que sacamos del informe. Ya les decía antes, es una primera visión, hay que contraponer, hay que estudiar, hay que analizar hasta qué punto a lo mejor ese cierre de los centros, esas precauciones. Pues todos hemos ido aprendiendo con esta pandemia a lo largo de estos meses y cuando digo todos me refiero a todas las Administraciones y a toda la sociedad en general. Respecto al sistema informatizado que tenían ustedes para recibir la información, se plantean mantenerlo porque ustedes mismos comprobaron que había residencias que les estaban facilitando datos falsos, como fue el caso de la residencia de la Diputación de Valladolid, que durante muchísimos días mantuvo que no tenía personas aisladas ni personas sospechosas y Sanidad conoció que habían tenido personas aisladas y finalmente fallecidas sin que esto se reflejase en el sistema. Yo quería saber si este sistema se mantiene y si además han tomado ustedes alguna medida contra la residencia por haber facilitado una información falsa respecto al tema de la medicalización o no de las residencias. Sí que hemos conocido recientemente un correo en el que una responsable de la Gerencia de Salud de la zona este estaba advirtiendo de que al 9 de abril había residencias con personas infectadas que no habían recibido jamás las visitas de los médicos de atención primaria y que estaban sin tratamiento. En este caso, ¿cómo se haría ahora? ¿Y qué pasó entonces? ¿No había médicos suficientes para las residencias? Ustedes anunciaron que las personas estaban perfectamente atendidas y ese correo demuestra que no era así, por lo menos no en todas. A ver, respecto al sistema de información, nosotros no dudamos de la información que nos iban cargando los centros ni de las circunstancias que tuviera cada centro en su momento respecto a pruebas para saber si eran positivos, si no eran positivos. En muchos de los centros había profesionales médicos que eran los que nos iban cargando datos o iban determinando los mismos. El sistema de información que tenemos es único en España. Se puso en marcha en un plazo muy breve de tiempo, desde que se detectó, desde que se declaró el enlace de alarma hasta que se puso en marcha pasaron apenas ocho, diez días. Y es un sistema que se va actualizando, que va mejorando, que se va transformando hacia una aplicación mucho más compleja, que va incorporando mucha más información. Y en el decreto de las residencias se incluye la obligación a estas residencias, a partir de que éste entra en vigor, de cargar los datos de las mismas, todos los datos que se les vayan solicitando, que se vayan ofreciendo al programa y de hacerse responsables de la veracidad de los mismos. A partir de ese momento, si de los datos que nos van cargando se comprueba que alguno no es real, se podrían iniciar los correspondientes expedientes sancionadores al respecto. Pero respecto a ese caso concreto que yo le cito, y que además confirmó la consejera de Sanidad, hace una rueda de prensa en la que creo que usted estaba, ¿se tomó alguna medida? ¿Se ha abierto algún expediente a esta residencia por no...? Me parece que la propia diputación, el propio titular del centro, ha abierto una comisión de investigación al respecto. ¿Ya, pero ustedes? Nosotros, de los datos, a ver, estamos hablando de datos que ellos nos iban cargando en un sistema, en función, ya le digo, de la situación que ellos entendían que tenía. Yo no puedo dudar de los datos que nos cargan en función de la situación. Hay que ver la información que se tiene en ese momento. Ellos son los datos que nos cargaban en función de la situación que ellos nos reconocían en ese momento. Nosotros, a ese respecto, no hemos abierto expediente sancionador. Hay una propia… porque no era obligatorio cumplimiento el cargar los datos tampoco en ese momento. Esto ha sido de obligatorio cumplimiento a partir de la aprobación, de la entrada en vigor del decreto. Si esa situación se diera ahora, si hubiera cualquier centro que no carga los datos cuando se le requieren, que no carga toda la información o cualquier centro que la información que carga no es correcta, ahora mismo se podría iniciar un expediente sancionador. Respecto a los médicos, yo ese correo lo interpreto en las semanas en que estábamos. Es verdad que había y lo demandamos todos. Yo se lo demandé también al ministerio la primera semana el decir necesitamos equipos de protección, necesitamos profesionales. Las personas mayores en los centros residenciales se estaban contagiando y estaban falleciendo. Y ese correo yo creo que está encuadrado en ese sentido, el decir las carencias que había en el sistema sanitario de toda España. Carencias no, el desbordamiento que había para poder atender todo lo que había. También las residencias. Las residencias estuvieron atendidas en las medidas de las posibilidades que iba habiendo. Muchos centros tenían personal sanitario que en muchos casos también hicieron auténticos esfuerzos por atender los centros. Vinieron del SAMUR de Madrid, sobre todo a las provincias de Segovia, de Soria, a ayudarnos a sectorizar. El mayor problema que tenían los centros en esos momentos era la propia sectorización del mismo. Vinieron los responsables de Médicos sin Fronteras para ayudarnos, para saber o para enseñarnos cómo se sectoriza porque ellos estaban muy acostumbrados a las pandemias. Entonces, yo creo que, como decía antes, todo hay que encuadrarlo en aquellas fechas en que todos reclamábamos más equipos, más profesionales, más médicos, más ayuda y que se acabara esto. Yo es donde encuadro ese correo. Es decir, necesitamos más gente porque la necesitamos. Porque era la realidad. Los profesionales se enfermaban, los profesionales se ponían de baja, bien porque enfermaban, bien porque eran contactos. Y si habitualmente el personal médico y el personal sanitario ha sido difícil sustituirlos en esos momentos más. Ya voy a aprovechar. Sobre el tema de la comunicación que ustedes hacían a los CECOPIA, a la Fiscalía, esta comunidad es de las pocas que no optó por hacer inspecciones por la policía o por la Guardia Civil en las residencias. Así que hemos conocido las actas que se levantaron en Cataluña o en Madrid de lo que estaba pasando en las residencias. ¿En esta segunda ola esto es algo que se ha planteado desde la consejería o…? Yo creo… No conozco muy bien el tema judicial, pero yo creo que tanto la policía como la Guardia Civil debían ser enviadas por las autoridades judiciales. Por eso que estaba… Bueno, aquí lo que sé es que la Fiscalía, por ejemplo, estuvo puntualmente informada de todo y la Fiscalía… Pero cuando le digo de todo es de todo. Yo no sé si en todas las comunidades le trasladaban diariamente a la Fiscalía los datos reales de los centros. ¿Fue la Fiscalía o fueron las instancias judiciales las que dictaron de eso? De hecho, sí ha habido centros en los que ha ido la Guardia Civil y en muchas visitas que realizaban los técnicos de las gerencias de servicios sociales iban acompañados, por ejemplo, de la UME. Pero sí ha habido centros, le hablo de memoria, sí ha habido algún centro en que fue la Guardia Civil. De cara a esta nueva ola, pues actuamos… Nosotros le seguimos remitiendo los datos a la Fiscalía. Hay casos en los que ella, la propia Fiscalía, nos pide que ampliemos esa documentación. Y si desde la Fiscalía o desde instancias judiciales se envía a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a Inspección a Residencia, si quieren que los técnicos de las gerencias de servicios sociales los acompañen, evidentemente no hay ningún problema. No, no se hizo por orden judicial. Era una decisión que tomaba la comunidad con el organismo que en ese momento estuviese coordinando las emergencias. En este caso teníamos los CECOPIs. En Madrid se llama de otra forma, que ahora mismo no recuerdo, pero que era una decisión que se tomaba desde la consejería que estaba gestionando las emergencias. Se tomaría a lo mejor dentro del propio CECOPI, el tomar esa decisión. Aquí no se tomó en los CECOPIs, no se tomó la decisión de enviarlos. Ya le digo que sí sé que hubo en alguna provincia en que la Guardia Civil sí fue a algunos centros, a algunas residencias. Concretamente yo creo que fue en Segovia, por ejemplo. Segovia sí fueron a algunos de los centros. Le hablo de memoria de aquella época. Muchas gracias.